Siento un vacío que me lleva ahí hasta ti Donde más duele y no sé ya si vivir Y entra en tus manos y el amor que yo te di Mientras mi alma se queda sola y sin ti Camina entre las nubes y el aire que poco a poco se alba Mi mundo se hace pequeño y en la inmensidad Siento el agua tan fría y bebo tu boca cuando me la das Y mi risa se hace triste a ver tu farsa Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y mi corazón muere Y ahora, y ahora, y ahora, y el amor que me da duele Como me duele Y ahora, y ahora, y ahora, y mi corazón muere Y ahora, y ahora, y ahora, y el amor que me da duele Como me duele Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y el amor que me da duele Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y el amor que me da duele Y yo es que siento que el amor y el amor es libre como la tormenta Que nunca se va Como la caricia que duende Yo era, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, mi corazón muere Yo era, y ahora, 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 y el amor que me da duele Cómo me duele Yare, 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 mi corazón muere Yare, 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 el amor que me da duele Cómo me duele Yare, 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 mi corazón muere No me duele Cómo me duele